Esta niña lo tiene todo perdido. Lo que son las cosas, ¿eh? ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a acabar en una vieja lata? Por lo presumido que tú eras. Ay, la que liaste. Bueno, ya habéis vuelto. Hola, mamá. Hola, mamá. ¿Qué? A ver, ¿qué os ha dicho Germán? ¿Está todo bien? No, no me digas más. Gemelos como la tía Juani. Oye, entonces... ¿Por qué no te sientas? A ver, Julia, me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Te sientas, por favor? Bueno, ya estoy sentada. Dímelo. ¿Es que el bebé no está bien? No, es que no esté bien, mamá. Es que no está. ¿Cómo? Que no hay bebé. Que no estoy embarazada, vamos. No puede ser. No, no tengo más. No, no. No, no. No. No, no.